El día que Kate Middleton puso un ultimátum al príncipe William por su comportamiento con otras mujeres. La relación entre el príncipe William y Kate Middleton ha sido retratada por muchos como un romance de cuento de hadas. Sin embargo, detrás de esas sonrisas y glamour, hubo momentos de tensiones, celos y decisiones difíciles. De hecho, uno de sus momentos clave en su relación se produjo en 2007, cuando la princesa, que entonces era una joven plebeya que vivía bajo el ojo implacable de la prensa, decidió poner un ultimátum sobre la mesa. Así fue como Kate Middleton puso un alto al príncipe William. En ese entonces, ya llevaban varios años juntos pero su romance parecía estar en peligro. William había comenzado a ser fotografiado en fiestas con otras mujeres e incluso llegó a ser captado borracho. Lo que generaba rumores y titulares incómodos para Kate. De hecho, tabloides británicos como The Mirror señalan, a partir de fuentes cercanas, que para Middleton era muy frustrante porque cada vez que él se comportaba así en público, estaba degradando su imagen y la de ella. Fue entonces cuando Kate, harta de la situación, le dio al príncipe William un ultimátum. O cambias, o me pierdes, fue el mensaje claro que le transmitió, según lo que recogen desde el citado medio, ya que ella no estaba dispuesta a soportar más humillaciones públicas ni la sensación de inseguridad sobre su futuro con el príncipe. Luego de este ultimátum, en abril de 2007, la pareja rompió. Fue una ruptura breve, pero significativa ya que el heredero al trono inglés tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quería y, afortunadamente, reconoció que no quería perder al amor de su vida. Por lo que unos meses después volvieron a estar juntos y el resto es historia. Este episodio, aunque poco mencionado en los relatos oficiales, fue crucial para su relación ya que marcó un antes y un después. Además, a partir de ahí, el primogénito de Carlos III cambió su comportamiento y se ha dedicado de lleno a su familia. Lo que en su momento pareció ser una ruptura definitiva se convirtió en una oportunidad para fortalecer su relación que, con el tiempo, demostraría ser a prueba de desafíos. Algo que, en este año, quedó más que demostrado con el diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales. Durante esta dura etapa, el príncipe dejó de lado gran parte de su agenda y de sus deberes reales para cuidar de su mujer y de su familia. Lo cual constata que se siguen apoyando más que nunca. Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Pero, ¿qué voy a hacer si el destino es así? Te burlaste de mí y de todo mi amor. Ahora soy feliz, estoy lejos de ti y tengo un nuevo amor. ¿Por qué con tu traición, mataste mi ilusión y todo mi ser? Una noche pensaba en tu traición, ¿cómo fuiste capaz de herir mi corazón? Y pisoteaste todos mis sentimientos, no aguanto este tormento, me muero de dolor. Quiera Dios, donde quiera que vayas, encuentres a tu lado quien te pueda querer. Como yo a ti te quise, falsa mujer, quiero que toda tu imagen se disuelva en el aire Y nunca recordar lo que fuimos ayer. Porque no nací para rogarte, yo no he sido un cobarde y he logrado olvidarte, falsa mujer. Gracias. 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 Gracias.